Es tu sonrisa No me trato de explicar No me sonrisa, no me escucho Tú me has mirado mucho Eso tiene que ser, electricidad Ayer muere mi fuerte, tú y yo Quizás sabemos cómo pareció Ayer muere mi fuerte, tú y yo Tú y yo, tú y yo Ayer muere mi fuerte, tú y yo Que nos haremos como pareció Ayer muere mi fuerte, tú y yo Tú y yo No podemos explicarlo con la nada Es una corriente Es caña polaridad Y cada vez que nos vemos a los ojos Decimos un año atrás Que nos escucha los demás No resono ni escucho Tú me has cambiado mucho Eso tiene que ser, electricidad Ayer muere mi fuerte, tú y yo Que nos haremos como pareció Y siempre me fuerte, tú y yo Tú y yo, tú y yo Que nos haremos como pareció Y siempre me fuerte, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Que nos haremos como pareció Es una corriente Y siempre me fuerte, tú y yo Tú y yo, tú y yo Ayer muere mi fuerte, tú y yo Que nos haremos como pareció Que nos haremos como pareció Y siempre me fuerte, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Babilán, Babilán Ahora está